El EGEN Digital se activó en la bellísima Barranquilla, la ministra y los estudiantes estuvieron conversando por más de una hora sobre cómo enfrentar a los monstruos de la web. La conclusión, más precaución con la información que compartimos y hablar abiertamente de estos peligros con nuestras familias. Y luego aprovechó su participación en el Foro de Educación y Movilización Social para hacer un llamado a líderes del Caribe a seguir creando oportunidades de educación superior para los jóvenes. Y es que vamos por buen camino, pues la educación tiene el presupuesto más alto de toda la nación. La ministra Janet Yija y el rector Ignacio Mantilla pusieron la primera piedra de la sede de la Universidad Nacional en Tumaco. La inversión será de más de 78 mil millones de pesos. Y esta semana se lanzó un programa muy chévere, Aliados 10 Inglés, donde 60 docentes de 20 colegios privados compartirán sus conocimientos del idioma inglés con 60 docentes de 20 normales superiores. Esto seguirá aportando una educación de mejor calidad y al cierre de brechas sociales.